De la mano de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social, Cimei Olvera Bautista y autoridades estatales y federales, 49 personas artesanas recibieron premios económicos tras haber resultado seleccionados como ganadores de la décima edición del premio hecho en Hidalgo. La bolsa consiste en 170 mil pesos y se repartió entre quienes elaboraron las artesanías más destacadas en 13 categorías, además de los premios para personas mayores de 60 años y menores de 30, así como galardones especiales, menciones honoríficas y premio especial al ganador general del concurso. Cimei Olvera comentó que estos premios son estímulos a la creación de artesanías y buscan impulsar la conservación de la identidad del Estado de Hidalgo, misma que se plasma y trasciende de la mano de las personas artesanas de todas las regiones de la entidad. La subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, Claudia Márquez Camacho, expresó que este gobierno se preocupa y ocupa de las personas artesanas, por ello se han realizado diferentes acciones para beneficiar su economía desde la realización de este tipo de concursos, la asesoría para la promoción de su trabajo, hasta la gestión de espacios de venta en eventos deportivos, sociales y culturales. El premio principal y 10 mil pesos fueron para Juan Pablo Mendoza Rivera de Tula de Allende, quien presentó Rostro y Vida y Muerte, una funeraria prehispánica en alabastro, la cual fue calificada como la pieza más bella. En este concurso participaron quienes dominan algunas de las siguientes ramas de la artesanía con técnicas, materiales, diseños tradicionales, alfarería, cerámica, textiles, fibras vegetales, madera, metalistería, cantería y lapidaria, incrustación de concha de abulón, así como materiales diversos, herería, vidrio, talabartería, papel amate, cartonería y hueso.